Hola México, buenas madrugadas, son las 4 de la mañana del día 12 de marzo, segundo día con declaratoria de pandemia. Solo les puedo decir que ya son 12 los infectados en México, 12 los infectados en México. Estados Unidos cerró sus vuelos de Europa hacia Estados Unidos, ningún avión puede aterrizar en Estados Unidos. Nuestro valiente presidente dijo pues vengan acá aterricen. También El Salvador se puso en cuarentena cuando no tiene ningún caso registrado, pero obvio, si no tiene un buen sistema de salud, mejor dice, ah, ah, ningún extranjero va a entrar aquí y así no nos contagiamos. Pues esperemos que les funcione. Italia ya llegó a los 12 mil infectados, 12 mil 400 infectados. Irán, 9 mil. Surcorea, 7 mil 800. Pero como que ya en Surcorea ya como que se llevó a un tope, 7 mil 800 se ha mantenido en 7 mil, no han aumentado. De hecho apenas hoy anunció China que ya estaba, que ya está librando su, ya está librando la enfermedad china. O sea, China ya prácticamente ya salió. Les apuesto que ya el lunes regresan a trabajar y a recuperar todo eso. España y Francia siguen subiendo sus niveles de infección, bueno, con sus registrados. Y recuerden la gráfica, lo que yo les he dicho, la gráfica de siempre. La gráfica, ahora sí, la gráfica de el resto del mundo contra los de China, pues ya, ahora sí prácticamente ya vamos, no sé si sea más rápida todavía, porque recuerden que hubo un pico muy alto en China, que o sea, aquí de un día para otro subieron los infectados. Recuerden que había que 44 mil y después fue 59 mil fueron, que fueron, son 10, como 15 mil infectados, bueno, un día. Pues ya ahorita estamos registrando, teníamos 37 mil 800, digo 44 mil, bueno, casi 45 mil, o sea, son 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, casi, casi 8 mil infectados por un día. Bueno, aquí está en la gráfica del diario, sí, 7 mil 300 infectados en un día. Bueno, aquí está en México. Pues son tristes noticias realmente, tristes noticias. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.